www.eldeportivo.com.co Bueno, el libro es basado en una experiencia que yo viví. Simplemente estoy narrando algo que pasaba en esa época, hace como unos 15 años atrás. No sé si, como no estoy metido así en esa parte, no sé si las circunstancias son iguales. Hoy, de lo que pasó antes. En esa época, yo fui llamado a ser el asistente técnico de Millonarios. Entonces, en esa época, el periodismo deportivo tenía un mandamás en el medio RCN y tenía un mandamás en el medio Caracol, que son los que siempre han mandado todo como en la vida del deporte, del periodismo deportivo y a todo nivel. Entonces, estas personas determinaron ponerse de acuerdo. Casi siempre están como en desacuerdo por el rating. Ellos en contraposición. Los que les gustan estos, no les gustan estos otros, porque son como enemigos naturales. Pero en el caso mío, se pusieron de acuerdo y desde el comienzo me dictaron sentencia de muerte. O sea, que yo no podía entrar. Hicieron todo lo posible para que no entrara. O que no pudiera, pues, como triunfar, vamos a decir. Entonces, ¿en qué comenzó como esa animadversión? Comenzó en esa época, como yo era un deportista que había estudiado, que podía defenderme un poco, siempre me invitaban a escribir columnas en algunos periódicos. Y muchas veces he pensado y me faltaron muchas cosas, muchísimas cosas, por hablar y por decir la cuestión, por ejemplo, de los árbitros de fútbol. Que yo vivía esa parte y todo lo que hay por debajo de eso. Me faltó decir, pues, abiertamente, creo yo, y lo considero por mi experiencia, el mal que le han hecho los medios al fútbol. ¿Cierto? Y gran parte de eso, de que, por ejemplo, estos equipos de la capital apenas están saliendo de ese letargo de tantos años, o sea, ha sido mucha influencia de esa mala actitud de la prensa, a no dejar trabajar, a no dejar que se compran los procesos, a no dejar que la gente haga las cosas dentro del fútbol. Porque una de las cosas que yo digo es, bueno, todo eso me ha faltado. Y de pronto, algún día, si me queda tiempo y ya estamos avanzados en esta vida, pues, podamos sacar algo a la luz. El capítulo más feliz, como mi carrera fue tan rápida, fue llegar aquí a esta capital siendo un muchacho del fútbol aficionado, que soñaba, porque yo desde que estaba muy pequeñito tenía la conciencia que iba a ser jugador profesional, eso sí no me cabía la menos duda. Pero ese sueño se cumple, yo vengo aquí a Bogotá, y en un periodo de cuatro días, siendo un jugador aficionado, en un periodo de cuatro días ya estoy jugando un partido profesional, en el campín, sin yo haberme lo imaginado. Y venir ese periodo todo junto, a los dos meses, estar en la selección de mayores, en la eliminatoria mundial de México. Y de ahí siguen siendo, digamos, el titular de un equipo que en esa época como millonarios era tan importante, con esa afición que tenía. Y bueno, era estar en lo mejor del sueño, en el momento del sueño. Todo eso se fue dando desde el año 69, y iba como de empezar a consolidarme. Apenas estaba empezando. Yo estaba apenas empezando porque eran cinco años de fútbol, a los 24 años. www.eldeportivo.com.co